Las alentadoras palabras del actor, presentador y humorista cubano Alexis Valdés se han convertido en una emotiva canción. Su poema Esperanza ha sido musicalizado por el muy talentoso cantante cubano Lester Hojas y el resultado sin duda ha sido todo un exitazo. El joven que forma parte de la Orquesta Salsera DLG realiza una impresionante composición que el propio Valdés comparte a través de su página de Instagram. El popular personaje de la televisión en Miami se refirió al artista de la siguiente manera. Lester Hojas, quien para mi humilde opinión es uno de los mejores cantantes cubanos de hoy en día, ha grabado Esperanza, la canción que hice con los versos de mi poema. A ver qué les parece. Los versos del poema y ahora la canción se han configurado como un himno de fuerza y ánimo que ofrecen esperanza en medio de la pandemia de coronavirus que vive el mundo. Pues todos habrán sufrido y no tendremos desidia, seremos más compasivos, valdrá más lo que es de todos. Alexis Valdés y su pareja, la actriz cubana Claudia Valdés, también musicalizaron a Esperanza. Asimismo ha habido otras interpretaciones que han incluido a diferentes personalidades recitando el poema con la música del cubano Arturo Sandoval de fondo. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.